Nosotros, claro, trabajamos mucho en el ámbito urbano desde el ámbito del conflicto. Nosotros intentamos que se viva siempre el proceso de participación como un proceso de un conflicto evidente de una sociedad desigual. Estamos muy de acuerdo con la idea de ayer de Garnier de que estas cosas, o sea, la ciudad del futuro no va a venir de que alguien de repente diga Uy, sí, me parece todo esto que planteáis guay y a partir de ahora que viva la autogestión.